La selección agotiana de fútbol trabajó la mañana de este jueves en la cancha de la Universidad de Moncler y dejó listo el equipo para enfrentar a Estados Unidos la noche del viernes. A continuación les hemos preparado un informe. El profesor Sixto Bisuete dio prioridad al trabajo con pelota parada, sobre todo en defensa, donde Luis Canga será titular. Pues contento, con muchas responsabilidades, sabré que tengo que hacer las cosas de la mejor manera. Ahora estoy enfocado en trabajar, hacer un gran trabajo con todos mis compañeros y espero hacer un buen trabajo. El equipo abridor está confirmado. Vanguera, Paredes Cangá, Erazo y Ayoví, Castillo Novoa, Ibarra, Cazares, Penilla y Ener Valencia. Para Renato Ibarra, el ser titular es una mezcla de placer y responsabilidad. Es una alegría enorme volver a estar acá en la selección y a la misma vez una responsabilidad muy grande. Esperamos de que podamos seguir trabajando muy bien acá con el profe Sixto y en estos dos partidos que las cosas nos salgan muy bien. Bueno, con todos los jugadores nos entendemos muy bien. En la parte de arriba, igual en la parte defensiva. Y bueno, creo que venimos haciendo unas duplas importantes y esperamos de que el día de mañana podamos reflejar todo eso en la cancha, que nos conocemos muy bien. Según datos preliminares, el Estadio Rentschler acogerá a una importante cantidad de aficionados, lo cual motiva a los jugadores ecuatorianos, tal cual nos cuenta Cristiano Boa. Sí, la verdad que sí, el Estadio Nero no se motiva, quiere jugar. Y vamos a ver, ellos tendrán su fiesta, nosotros la nuestra y vamos a tratar de salir y ganar. No, van a salir a presionar, seguramente van a salir a presionar el primer minuto, va a estar complicado y hay que estar concentrados los 90 minutos y hacer nuestro fútbol. Mientras tanto, hay varios jugadores que están dando sus primeros pasos junto a la selección. Según Johnny Uchuari, el llegar hasta acá es un sueño cumplido. Con mucha ilusión, tratando de poder ver algo que pueda debutar y ojalá que esto pueda ser algo bueno. Sí, sí, la verdad que desde cuando comencé a jugar fútbol, era mi ilusión estar dentro de la selección y ahora tratar de hacer las cosas bien. Con el hecho de haber sido bien recibidos por los jugadores de experiencia, concuerda con Uchuari, el joven defensa de Independiente, Fernando León. Bien, compartimos, conversamos bastante con los más experimentados, con Frickson, con Armando, conversamos con Máximo, nos dan consejos, muchas cosas buenas. De todo esto uno se aprende, esperamos crecer como futbolista y como persona. Así, ellos esperan la oportunidad de debutar, aunque para Jonathan González, esto representaría un grave problema, pues le faltarían camisetas para repartir. Si es que le toca debutar esas camisetas, se van a disputar entre quienes, Jonathan. No, no, hay que ver a la persona más allegada mía y se la daré. ¿Quién puede ser? A mis hermanos. Pero va a ser, ¿cuántos hermanos tienen? Ocho. ¿Y ahora? ¿Una manga para el uno, otra manga para el otro? ¿Cómo va a ser? Ahí hay que ver cómo se hace, ¿no? En la tarde, los tricolores viajaron hasta Springfield, en Massachusetts, pero antes de llegar al hotel que los hospeda, pasaron por el Estadio Rensler, pisando la cancha donde se jugará el compromiso, tras lo cual se retiraron para descansar, esperando que lleguen las 18 horas. Tiempo de Ecuador para saltar a la cancha. El compromiso ante la selección local será el día viernes a las 18 horas en el Estadio de East Harbour, por supuesto, con transmisión de La Red. Desde los Estados Unidos, informó Patricio Javier Díaz para Radio La Red. Desde los Estados Unidos, informó Patricio Javier Díaz para Radio La Red.